Hemos venido, bueno, todos estos fines de semana realizando todas las actividades futbolísticas, las cuales, como te comentaba, no estuve los últimos dos partidos, pero, bueno, gracias a Dios hemos venido obteniendo un lindo resultado para el club. El domingo estuvieron en General Dehesa. Sí, el domingo fueron a General Dehesa los muchachos, donde, bueno, trajimos un empate, es importante sumar, así que, bueno, de a poquito vamos sumando. Un poco, sumar un puntito afuera es para seguir, bueno, trabajar tranquilo dentro de la semana, ¿no? Sí, 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 más en un campeonato como el que se ha presentado, un campeonato muy difícil, con equipos reforzados prácticamente en su mayoría, así que, bueno, entonces ya lo venimos viendo desde el comienzo del campeonato, todos los partidos van a ser muy difíciles, todos los partidos van a ser finales, ninguna duda. Me decías que los niños este fin de semana no jugarían. No, no, este sábado no van a jugar, lo pasan, lo pasaron para el miércoles que viene. El motivo seguramente es porque a las 10 de la mañana juega Argentina por el Mundial, así que, bueno, para que no los agarre ahí viajando a los que juegan de visitante, y eso lo pasaron para el... Creo que en su totalidad, por lo menos San Martín, lo pasaron para el miércoles que viene. Pero sí va a haber fútbol local de primera. Va a haber fútbol, con la diferencia que lo vamos a jugar el sábado, el partido acá en Maquena, como justo el domingo del Día del Padre, así que hablamos ahí en la liga y nos dieron el ok siempre y cuando nos pusiéramos de acuerdo en el club, estuvieron hablando los muchachos, se pusieron de acuerdo con San Basilio, y con la gente de San Basilio, así que lo vamos a jugar el sábado, 14 y 30 reserva y 16 horas primera. Daniel, el otro día vinimos por acá, bueno, estamos viendo que ya está el micro, que va a ser de mucha utilidad para la entidad. Está el micro. Bueno, faltaría aplaudirlo, que ya creo que empezarían entre hoy y mañana. Ya la gente de la subcomisión, que fue la que anduvo mucho con este tema del colectivo, ya lo probaron en un viajecito y quedaron muy contentos. Andá bien, está bien cuidadito y bueno, esperemos ya para el próximo partido de visitantes ya tenerlo ploteado para poder salir también con el equipo primera. ¿Tiene una buena capacidad, digamos? Sí, tiene capacidad para 49 asientos y por lo que se viene usando cada vez que se sale, estarían sobrando algunos asientos para gente de la comisión que quiera viajar, por supuesto, aprovechar y no usar los vehículos, aprovecharíamos usar el colectivo. Daniel, aprovecho para preguntarte, teniendo en cuenta que la entidad tenía una rifa en circulación y tengo entendido que se ha estirado un poquito más el sorteo. Sí, viene bien esta nota también para explicarlo. Ya lo hemos venido explicando en algunas radios, faltaban algunas. Sí, la estiramos una semana y va a ser este viernes 15 y la pasamos para el viernes 22. Queremos aclararlo en todos los medios porque no queremos que después se nos complique con alguna confusión o algo, no va a ser sorteada este viernes 15. Pasa para el viernes 22. Le tiramos una semanita más. Y está a la venta más números también, si quieren. Sí, sí, sí. Un poco el motivo es que están quedando con los números. Hay muchas rifas circulando, es entendible. Y bueno, faltan cobrar algunas cuotas y la intención fue estirarlo una semanita más. Así que eso lo queremos aclarar por todos los medios para no crear ninguna confusión, viste, de que por lo menos todos lo sepan. ¡Gracias! ¡Gracias!